Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. De la área de Kantou en Japón. Esta banda se formó a inicios de 2005 a pesar de que ya estaban tocando juntos en 2004. El 4 de julio de 2009 esta banda en un show en Shibuya anunció su disolución. Los miembros de esta banda son Loki en las voces, Cisna en guitarra, Chingo en bajo y Atsuto en batería. Y por lo que veo acá tienen solamente un álbum de estudio, Sweetest, lanzado en 2008 a pesar de que tienen dos mini álbums también lanzados en 2006 y 2008. Varios singles, tres DVD y algunas compilaciones. Bueno, vamos con la reacción entonces a Sugar y la canción Swim Like a Butterfly. Interesante sonido. A ver, antes que siga me gusta mucho la atmósfera. La guitarra que logran crear con los instrumentos porque acá el rey de los instrumentos en esta canción por lo menos lo que yo estoy sintiendo es el bajo porque lleva todo el peso de la melodía porque genera una base muy dinámica con ese constante dibujo subiendo y bajando que me ha gustado mucho. La guitarra tiene también unos efectos de delay, de chorus ahí haciendo unos arreglos bien vistosos e interesantes. El baterista también me ha gustado mucho porque hizo unos arreglos bien interesantes al principio de la canción. Y el vocalista Loki tiene un registro bastante bajo, de alguna forma, pero si por cosa mía, me recordó a Claudio Valenzuela, el vocalista de Lucy Bell, pero solamente por el color de voz porque la entonación es bastante distinta como propia del Visual K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, voy a repetir todo ese puente porque me gustó mucho el trabajo en general de la guitarra, el bajo y la batería. Un toque hasta como toque jazzístico ahí el batero llegando con el ride, el ritmo, ritmos cruzados, un pequeño tapping de bajo, todo me gustó en esa sección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!